Bueno y ya que fuimos a la playa, al mar, no podíamos quedarnos con la duda de preguntarle a la gente que trabaja en las lanchas, ¿existe en la sirena? ¿Ustedes qué opinan? Andaremos preguntando cada que grabemos por ahí, nos falta ir en la próxima semana andaremos allá por San Fernando, Tamaulipas y también haremos la pregunta a ver qué nos contestan y bueno, aquí nos quedamos con duda porque uno dice que sí, otro que no. ¿Tú qué opinas? Así como la única sirena tamulipeca que conocemos es en la canción de Rigo Toar, pero bueno, ahora sí que este tipo de misterios, pues a quién no le gustaría saber un poquito de estas pláticas. Pues bueno, Dios me los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan y compartan este video y por YouTube suscríbanse y piquen en la campanita. Bueno, son creencias, pero dicen mucha gente que sí han visto, pero... ¿A usted le ha tocado así pláticas de gente que dicen que han visto sirenas eso? A mí me ha tocado gente grande que anda mucho tiempo en el mar y dicen que sí, que han visto sirenas, pero ahorita nosotros lo que hemos visto mucho es delfines, toninas, ballenas. ¿Y pescado? Que haya pescado algo así que diga, chingo, ¿a poco existía esto? ¿Sí le ha tocado? Ah, sí, mucho pescado, que es peligroso, mar abierto, lo que es tiburón blanco, tiburón rojo, que es el alecrim. Bueno, ¿y usted ha andado en esta lancha? Sí, está grande. ¿Y luego ve el tiburón? ¿Qué siente? Ay, güey. Bueno, pues es tal temor, pues es un animal muy peligroso. Hemos visto muchos animales grandes, tamaños de la lancha del árbol. Anchotes y largos. Grandes. O sea, que fácil, si le dan un llegue, si los voltea. Ah, sí, sí. Hay un animal muy peligroso que se llama, es tiburón blanco, rojo, perdón, pero le dicen el alecrim. Ese le tira mordida hasta la sombra. Imagínese, ¿cómo estará de bravo? O sea, que si se encuentra uno, ¿aletrín? Alecrim. Alecrim. Un alecrim. Si se encuentra uno, le tira mordidas a la lancha y todo. No trae agachado lo que es los petos, el tiburón y el alecrim viene y lo mocha a la mitad. Imagínese lo bravo que son. Entonces, esos animales caen al agua, ¿qué no te hacen? Te destroza ahí. Animal es muy peligroso, arriesga mucho uno. Sí te va muy bien, pero a veces se arriesga más. Sí, ¿verdad? Entonces, mejor ahí la dejamos. Porque Dios los bendiga siempre y pues fue lo que decía, la labor de un pescador no es fácil, es difícil, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Salir al mar. Ah, usted sí ha sabido. En primer lugar, salir al mar por llevarse una riesga muy pesada. Vas arriesgando simplemente con que vas al mar abierto. En segundo lugar, los animales que hay en el mar abierto. Te caes al agua o te vas a morir del susto de los animales que andan abajo de ti. Esa es una de tantas de adegas y eso fue con una tiburona, como hice, que ahí este puso, así que desafortunadamente le mordió al señor. Con la historia que nos platicó por ahí Don Salvador de ahora sí y así hay mucho. Oiga, una pregunta. A ver. Ah, usted ha estado toda su vida así en la pescara. Sí, claro. ¿Será cierto eso de repente? Nada más así, dígame, así a su conciencia, sí o no, nada más. Y lo dejamos ahí porque la gente le va a interesar este tema. ¿Usted cree que existan las sirenas? No. ¿No? ¿Nunca le ha tocado? ¿Ni ha escuchado historias de aquí que el arco se haya visto? No, no, no. Bueno, y ayer nos decía uno que se ha escuchado historias. Entonces, eso siempre va a estar. Y era un, ayer era un cir rotundo y hoy es un no rotundo. Entonces, se acompleja y se sigue quedando el misterio, ¿verdad? Sí, sí. Pero de animales bien raros que ha visto, pues ya ha visto. Sí, pues alecrines y tiburones. ¿El salitrín es el que decían que es bien bravo? Alecrín. Alecrín, ¿se sabe de cuenta? Entonces, nosotros le llamamos perro porque le avienta. Pues es, pero la alegría es parecida al tiburón. O sea, que ese si se lo topa, agárrese. Y si va en lanchas también se avienta. Sí, se avienta. Aunque esté enganchado. Alecrín. Ah, mire, que bueno. Vamos a tratar de investigar ahorita con lo que nos dijo. También ayer nos dijo lo mismo don Emiliano. Que este, ahora sí que es ese tiburón que es rojizo, algo así, ¿no? Es pinto. 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 Pinto, de cuenta tigre. A ver, qué cosas. Pues bueno. Cosas aquí, anécdotas bonitas. Y bueno, ahí estuve en Sanacierre. Nos hablaban de venados, jabalines, guajolotes. Y aquí en la pesca, pues ya ves, de tiburones. Aquí en la pesca, por ejemplo, tenemos la lanchas. Tengo para ir, este.